La única salida es la compartibilidad. Esto es lo que dijo un importante asesor de la Casa Blanca, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La única forma de salir del dilema de Argentina es que el peso se vincule con el dólar. Enseguida lo contamos. La imagen central del día es un número. Es el número de la inflación. Fue de 3,9 en agosto. Y este número que ya es alto, lo peor es que se espera que empeore todavía más en septiembre. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Hoy es temporada de huracanes mercuriales. Eso va a ser nuestro tema de hoy. Tenemos huracanes en TN Central. Y allí está el huracán Carrió. Habla Carrió. Está Nico Buñazqui con Elisa Carrió. Enseguida en vivo habla Elisa Carrió en TN Central. Y además, José Bianco desde los Estados Unidos a la hora en la que el huracán está tocando tierra en los Estados Unidos. Enseguida. Bueno, vamos a ir. Nico está con Elisa Carrió en un móvil. Hay muchísimo para preguntarle a Carrió. Pero primero vamos a decirle buenas noches a los dos. ¿Cómo están? Buenas noches. Felices estamos acá. De los velos más. Le comió tres empanadas. Así que que le cuenten a la mujer. Estamos regios los dos. Carrió a esta hora sigue esa y la serie Netflix. Así que le agradecemos que haya... De Direct TV. De Direct TV. Claro. Le agradecemos. Policías de Nueva York. Eso, sí. Me muero de miedo y miro asesino. Es divino. No sé si escuchó recién lo que contaba Franco Mercuriali sobre el asesor de Trump que dice que se está pensando una dolarización de la Argentina. No, no es convertibilidad. Es la idea de Caballo. Pero no es así. Hay que dejar que se conduzcan las autoridades económicas y todo va a salir bien. En todo caso la convertibilidad en la Argentina pudo ser transitoria. Pero la definitiva fue mortal. Así que esto no va a suceder. El dólar cerró 40. Es el dólar. ¿A 40? El dólar ya va a bajar cuando la entrada, cuando venga la entrada de dólares a la cosecha. A ver, lo que quedó demostrado es que la Argentina no exporta dólares. No exporta. En consecuencia no entran dólares. Pero lo que importa es mucho más de lo que exporta. Cuando tuvimos una sequía del 50% nos quedamos sin dólares. Y además es cierto que hay un golpe cambiario muy fuerte de sectores vinculados a los cuadernos. Es decir, yo estoy segura que el mito está operando. Un momento. Usted dice que la corrida bancaria fue un golpe. Sí, parte de eso sí. Porque esto, miren, recuerden bien la secuencia. Hace tres meses el grupo de los seis. ¿Quiénes son? Una cena que yo señalé. Decidieron que venía la crisis a la Argentina. Es decir, que iban a poner a la Argentina en la crisis cambiaria. Pero recuerden la gente. Bueno, estuvo Paolo Roca, los de siempre. Estaba Neckian, etc. Entonces ahí deciden hablar para la crisis que viene con alguien que los podría ayudar eventualmente si le pasara algo al gobierno de Macri. Miren lo que son. Por eso yo estoy preparando todo el atentado al orden democrático. En ese momento, Neckian, ¿a quién le invita a comer al Jockey Club? Que yo lo denuncio. A Lorenzetti. A Lorenzetti. Ya no está mal Lorenzetti. Entonces, la primera victoria que estamos teniendo ahora es que la línea institucional impide un golpe. Pero es grave lo que está diciendo. No, pero así. Que estaba en marcha... Lo conozco, obviamente. Una de las hipótesis. Entonces llegaba a Lorenzetti, que siempre buscó la presidencia por esto. Y yo voy a hacer la denuncia todo el atentado al orden democrático. Después yo investigué cómo liquidaban los mercados de futuro y llevaban. Cómo en esos grupos, partes de esos grupos estaban también constituidos por gente vinculada a Aníbal Fernández, Garceraín. Ese contador de Aníbal. Claro. Y ahora estamos analizando, yo, no el gobierno, obviamente, pero personalmente estoy estudiando ese viernes de la gran corrida de 80 millones de dólares que pudo poner Brito, que seguramente están todos lados porque es el banco de la clase política, porque por la banca privada de ellos, vía las caimanes, pasó muchísimo dinero, incluso dinero de coimas. Así que él jugó 80 millones de dólares, por orden de quién vamos a ver. Está el viernes pasado los laboratorios de la Argentina. Quiero decirle que lo que dije sobre la ida de Quintana y Lopetegui, cuando hablo de un intento de golpe, corro venganza contra Lopetegui y contra Quintana, porque logramos, yo estaba en la negociación atrás, bajar el precio de los medicamentos, esto es una, esto es parte, esta crisis es parte de una venganza, yo no tengo duda, los acuso, y lo acuso a Silfa. El viernes de la corrida, es la empresa, el gerente que da la plata a los partidos en nombre de los laboratorios, que son cuatro los que manejan todo, miran, se lo hicieron a Ilia. Pero el viernes de la corrida, no solo hay corrida para llegar a 40 en una operación final, sino que además rescinden unilateralmente el contrato con uno de los organismos estatales que presta salud a los ancianos. El PAMI. Ese día, Silfa, miren, yo no creo en las casualidades, yo no creo, yo sé los furiosos que están, yo sé los furiosos que están conmigo, porque soy la única que doy nombre y apellido, los conozco, tienen buen trato, pero también les digo que ellos están en las de Jai, porque están en las de Jai, ¿se acuerdan estas que pagaban? Sí, hay una causa con un negociante. Que acumulaban Anónimo. No, no los Anónimos. No, sí, sí, bueno. Ah, bueno, usted tiene un Anónimo. Sí, sí, ellos tenemos, ellos tenemos. Estaba haciendo un huracán en serio, Carlos. Está grande, que avanza mucho, donde están los laboratorios pidiendo dólares para importar lo que finalmente no importaron en esa cantidad. Y están todos, están siendo investigados. Conseguían dólar a 11 cuando había cepo y... Y sacaban el dinero del país. O lo vendían a... O lo vendían, no, 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 lo sacaban a 11, lo cambiaban al precio oficial. Y no saben lo que son las de Jai de Servicios. Ahí entran consultoras, todas. Es divino. Es un milagro. Yo le digo a los argentinos, es un milagro ver a Aldorroyo. La soberbia de estos hombres. Verlos en tribunales. Esa es una maravilla. Ahí está hablando de los cuadernos acá. Sí, es todo lo mismo. Son todo lo mismo. Yo me acuerdo en las cuentas de moneta del Banco República, que ahora recién le pidieron la indagatoria por asociación ilícita, de algo que yo investigué hace 20 años, pero el hombre está con ACB. Ya estaban varios de los dueños de laboratorios en la plata que iba por la offshore, tengo el nombre, están las cuentas, están el depósito, iban al City Bar, Nueva York, por vía negra. Incluso hizo un cumpleaños maravilloso. ¿Quién? En Marruecos. Es el señor que pasaba plata por ahí. Ah. Es público. ¿Ibas a preguntarle, Hugo? Sí, cuando ella decía de la corrida, ¿cómo le va? Cuando decía de la corrida generada por los laboratorios. Yo me acuerdo en el medio de esa corrida, en esos días, cuando finalmente terminó saliendo del gabinete Mario Quintana, que usted tuiteó diciendo esto no será resultado, lo tengo acá, la venganza de los laboratorios por haber bajado el 70% del precio de los medicamentos. ¿Por qué cree que Macri... Sí, claro. El PAM hizo una licitación de medicamentos oncológicos y fue dos tercios menos de cuando eran los nacionales, cuando era este grupo. ¿Qué quiere decir? Que había dos tercios de plata de más en medicamentos oncológicos. Ellos han manejado las instituciones poniendo los precios que querían en nombre de la industria nacional. O sea, se logró una rebaja, yo no dije que movieron los mercados, lo que dije es que rescindieron diciendo en 60 días no damos más medicamentos, el mismo día de la corrida. Y yo estoy investigando quiénes operaron en un punto, porque después baja, ¿eh? Porque la verdad que están en los cuadernos. A ver, o Brito... A ver, ¿qué hace Lijo con Brito? Si es el que quería quedarse con la casa de la moneda. Que no saben quién es Máximo Lanuce. ¿Hasta cuánto lo van a proteger? Está hablando del caso Chicone. Si Budó es empleado de Brito. Budó es empleado de Brito. Sí, Lijo está investigando toda esa parte. Bueno, Lijo es muy amigo de Brito. Iba a los cumpleaños. Yo no sé cómo no se excusa. Y se reunían siempre, y ahí se reían de algunas denuncias mías, y estaba Brito y estaba Lijo en el Sheraton de Pilar. Dueño era Sinosi. Sí. Un personaje siniestro ligado a Zannini, que ahora es asesor del secretario general de la OEA. Yo cuando le vi, lo vi, le digo, ¿qué haces vos acá? ¿Viste? Yo ya no. Hasta los delincuentes terminan siendo asesores en la organización de los Estados americanos. Ese Sinosi. Ahí se reunían Brito, ahí se reunía Lijo, va a los cumpleaños. ¿Cómo lo va a investigar? Entiendo que lo procesó. Sí, pero no está detenido. Y además el Banco Central creo que tiene que actuar con una auditoría sobre la banca privada, encontrar la banca privada. Yo vi los papeles, alguien los quería vender, yo jamás compré documentación. ¿Qué significa? Porque al lado de los bancos hay una banca privada, donde vos te vas y podés la famosa cuenta azul. Entonces, vos depositás los dólares, pero te salen inmediatamente en la offshore de Caimán, creo que eso de no sé dónde tienen ellos, y de ahí se transfiere a cualquier lugar del mundo. Así que esto, si piden colaboración a Federici, se tiene que encontrar. A la UIF. A la UIF. Ahora, ¿no hubo errores también del gobierno que generaron la corrida? Sí, sí, hubo errores, pero no de la magnitud. Yo creo que por primera vez en la historia que yo viví, yo lo que estoy viviendo no lo imaginé nunca. No lo imaginé. Pienso que soy la que luché, pero no lo imaginé. Yo estoy viviendo un sueño, que es como un milagro. ¿Qué cosa es un milagro? Por ejemplo, yo no imaginé nunca que cayera por esa Cristina, Vudú. En realidad son personajes transitorios de la historia. Pero que estén sentados los dueños de la Argentina en Comodoro Pi, esto cambia un régimen político. No solo cambia un régimen político hacia la República, sino un régimen económico que pasa a ser de estar concentrado en 10, que además manejaban el poder político, a lo que nosotros decimos el campo exportador y las pymes exportadoras. Y hay que bajarle a los aranceles al acero y al aluminio para que puedan exportar nuestras metalmecánicas. Y vamos a economías competitivas, exportadoras, pymes, chicas. Y esto es un cambio de modelo económico. Pero para esto terminó la coima, la obra pública. Porque todos los gobernadores hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Esto. Hay muchos preocupados. Claro. No es que hacía debido solamente. Lo que pasa es que la diferencia, que yo escribí un libro que se llama La matriz del saqueo, que lo hice en el caso de Aiza, dije esto va a caja política, la matriz del saqueo de Kirchner es distinta de la de Menem. Menem cobraba coimas a través de consultoras. Por ejemplo, ese soy IBM DGI. Y moría gente, ¿se acuerdan? Cataño, etcétera. Ahora, la corrupción kirchnerista es que él también se apodera de empresas. Hay testigos... Es el Lázaro Báez, no es Lázaro Báez, es Néstor Kirchner. Le permite vivir bien, pero los campos son de Néstor Kirchner. Entonces, electroingeniería es socio Néstor Kirchner. Y de Cristóbal López es socio Néstor Kirchner. Y hay otro socio que hay que investigar en Cristóbal López, no sé quién es el fiscal, que es Juan Castellanos, dueño de los hoteles Lenox. Acá en la Argentina era camionero y también en Estados Unidos. Tiene una fortuna en Miami. Yo no sé el juez que está investigando a Cristóbal López. Investiguen los viajes del hijo para buscar dinero todos los meses. Los fiscales que están investigando les va a saltar contrabando de dinero todos los meses al socio de Cristóbal López, que yo no sé si es testaferro o no de Kirchner. Lo que sí sé es que tiene un emporio en Estados Unidos. Ahora, si Lázaro Báez es lo que no fue testaferro de Kirchner, Kirchner murió. A mí me consta que él estaba enojado con Cristina Kirchner. ¿Por qué no se arrepiente Lázaro Báez? Yo creo que es un hombre primitivo. Con una lealtad extrema a un hombre. Vos pensás que era un empleado del banco. Era monotributista en el 2003. Y creo que tiene esa lealtad básica al jefe de una mafia. Y no tiene dónde ir. Y no tiene dónde ir. Teme traicionar a ese amigo, ¿entienden? Y además no tiene dónde ir. Bueno, José López, por el fiscal de Tornel y de Riuro, se arrepintió. Sí, pero yo creo que ellos no tenían el amor que le tenía Lázaro a Néstor. Es una relación de amo y esclavo también, ¿no? Pero era, para Kirchner, Lázaro era el perro leal. A ver si se entiende. Y creo que sigue funcionando igual. ¿Aún en la cárcel? Aún en la cárcel. Como un perro leal. Que es delincuente, obviamente. Es una pregunta. Recién estaba hablando justamente de que están todas las empresas de obra pública de Argentina prácticamente en la causa de los cuadernos. ¿Usted qué cree que tiene que hacer el gobierno con las contratistas que están en la causa de los cuadernos pero que tienen obra pública con el gobierno nacional y también el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros gobiernos del país? Yo creo que tienen que seguir con la obra pública que hay que controlar, que pagarán las multas, que tendrán las penas de prisión hasta que llegue, son imputados, tienen que ir en todo caso presos los jefes pero hay que pertinuir la continuidad y mientras tanto hay que abrir las licitaciones a las pymes obligarlos ya en la contratación, a la subcontratación de todas las pymes constructoras a lo largo y a lo ancho del país que están fundidas dada la concentración y las cooperativas truchas de construcción que hizo el Kirchneri. ¿Quiere que el gobierno no lo va a hacer? ¿En serio está Ángelo Calcaterra también? Sí está Ángelo Calcaterra y a mí me parece muy bien que en un presidente en ejercicio el primer arrepentido tiene que arrepentirse más, Ángelo. Es decir, tiene que contribuir más porque si no está complicado. Eso no era sólo para pagos electorales. ¿Esto lo habló con el presidente? Mire, el presidente tiene una determinación absoluta de ir al futuro. Yo les puedo asegurar a los argentinos que esto es histórico. El primo más querido del presidente está en la causa. Es el primero que se presenta. ¿A usted se le ocurre que un hijo de Melen estuvo sentado? Máximo es diputado nacional. Acá los hijos de los héroes son oligarcas. Vos encontrás a los belgranos, pobres, que además no tienen tanto dinero ni nada y son oligarcas porque estos son resentidos. Ahora, los hijos de los ladrones son diputados nacionales. Usted antes dijo Boudou preso, Cristina presa. Bueno, son personas que... Claro, porque una cosa es el gobierno... Pero Cristina todavía no está presa. Va a estar. ¿Va a estar presa? Sí, con las pruebas que hay ya va a estar. La verdad es que no hablo de eso, ¿me entienden? Porque yo entregué la vida por investigar esto. Así que para mí esto es como un sueño. Porque fue más allá. Yo cuando lo detuvieron a De Vido, no podía creer, era el hombre que ordenaba mi detención, que me amenazaba en el 2004, y como estaba tan entramado con las empresas, y con la hidrovía, y con el Paraguay, yo decía, acá lo van a proteger todos a De Vido, porque además mandaba plata a través de Olazagasti y de Freddy Lijo a tribunales De Vido. El hermano era el que llevaba plata a tribunales, le dice a la mujer, a vos crees que a mí me gusta llevar plata a tribunales, Freddy Lijo, hermano del juez Lijo, que también se le rompió la alianza, porque estaba en alianza con Lorenzetti, y ahora perdió el poder Lorenzetti por obra del Espíritu Santo. Me quería preguntar sobre exacto, ¿por qué fue? Yo creo que lo que le hace bien a la República, le hace bien a la República. No me está contestando. No tengo por qué. ¿Fue el Espíritu Santo o fue usted? Miren, creo que las dos cosas. Pero creo que cumplió un gran rol entender la renovación, que jugaron muy bien en sentido de la justicia, Hayton de Nolasco, Rosati y Rosencrantz. Porque no podíamos mantener un presidente de una corte con semejantes niveles. Cuando me preguntan, Carrió, ¿qué hace denunciando a la morgue? Bueno, el desastre de la morgue, que nadie sabe por qué muere, le juro. Nos contaron padres de chicos que murieron en el Stanguar. Después lo vimos en el caso Nisman, porque él designó al jefe de peritos que era psicólogo. Él armó esa pericia temprano, Lorenzetti. Y después yo tengo un propio caso de una chica que murió en el Chaco, que me la pericia a la primera morgue, que fue aplastada por el SEAMSE. Después tenemos un peritaje de un gendarme que me dice que fue asesinada antes. Y yo estaba al lado del jefe de policía buscando a la chica. O sea, el desastre, la renuncia de profesionales porque no tienen material y él tiene plata. Esto es para manipular, como manipuló los peritos contables. Yo no voy a parar. Lo de la morgue es un escándalo. Porque ningún juez puede determinar la causa de la muerte cuando vos tenés este tipo de pericia. No tenés recursos. No estoy hablando mal de los profesionales. Ahora, esto estaba a cargo de Lorenzetti. Tienen que tomar la debida intervención. Porque nadie sabe quién fue asesinado y quién no. Quién fue envenenado y quién no. Lo más fácil es muerte natural. Si no tenés los recursos. ¿Tarrio cree que esto influyó? Porque los tres votos que usted comentaba recién, que es tanto Rosati como Hayton, que era inesperado, como obviamente el propio Rosencrantz que quería ser presidente. Realmente era inesperado la situación, pero además que se adelantó al plazo que estaba estipulado, que era hasta fin de año, el mandato de Lorenzetti. Bueno, el que quería adelantar era Lorenzetti. Te salió mal. El que quería adelantar era el presidente. Y a veces las cosas salen mal. ¿Qué pasó? Yo le agradezco a Dios. Miren, yo no tuve... No, 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 no. Acá no... Miren, les voy a decir la verdad en términos de mi historia personal. Yo antes de ser diputada nacional, fui convencional constituyente porque era jurista. Yo vengo de la familia judicial. Yo me crié ahí. A ver, yo empecé de secretaria a los 22 años de la fiscalía, del Superior Tribunal. Entonces, mis íntimas amigas pertenecen a la justicia. Yo estaba... Cuando Carmen Argibay, íntima amiga mía, que no hablé mientras estuvo en la corte, solo la vi en el cajón y que comíamos en la cocina juntas, el juez Fai me conoció a mí cuando yo tenía 22 años. Me dijo, vos vas a ser una gran jurista. Y él ya era grande. Entonces, de la misma manera, conozco a Maqueda y no lo vi nunca. No lo vi nunca mientras fue juez. Fuimos compañeros juntos en la convención. Nos queremos, nos respetamos, fuimos diputados nacionales. O sea, y nunca hablé con él. Con Hayton de Lonasco me pasa lo mismo. Es de mujeres jueces. Yo he dado clases a mujeres jueces cuando era jurista. Fui directora del Centro de Estudios Judiciales. No se olvide que fui académica. Ahora, ¿cómo no lo voy a conocer a Rosencrantz? Si era asesor de Alfonsina, era joven. Y Marcela Rodríguez también era asesora de Alfonsina. Ahí los conocí. Y después vinieron, ella vino a la Cámara de Diputados conmigo, todos doctorados en Yale. Lo conozco a Rosati desde los 22 años, los dos. Porque fundamos la Asociación Argentina de Derecho Constitucional en plena dictadura, en Santa Fe. Éramos recién recibidos. Ahora, yo no hablé con Rosati. Porque todos saben que yo no hablo con ellos. Todos saben que la... Con la única que yo hablo, señores, es con la doctora Servini de Cubría, que es público, es notorio, por cuestiones de la trama electoral, porque ella es la jueza electoral, y porque además me divierto mucho, nos divertimos mucho, pero no tengo una relación personal. Y además ha salvado en muchos momentos a la Argentina, y yo la quiero y la respeto porque es honesta. Uno podrá estar de acuerdo, en desacuerdo con ella, pero nunca cobró de la SIDE, nunca recibió coimas. Y esto en la Argentina, con 25 años, es demasiado. Yo sé que muchos no la quieren, pero yo la quiero. ¿Y a Lorenzetti no lo conocía? ¿Nombró todos los... No, 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 a Lorenzetti no era un hombre oscuro, yo no sé quién es. Cuando él viene a verme en el 97, yo no era diputada, viene a verme al Instituto Ann Allen, y miren lo que me dice, me acuerdo que lo hice pasar, era candidato a juez de la corte, qué raro, dijo un candidato a juez de la corte pidiendo una audiencia conmigo. Entonces me dijo, bueno, yo había sacado 6 millones de votos ahí en esa elección que me robaron. Y entonces, o antes fue, no me acuerdo. Yo estaba en el Instituto, yo no sé por qué, pero estaba sin mandato. Puede ser 2003, 2005, no. ¿2007? 2007, debe ser, no me acuerdo. La verdad que yo no me acuerdo. O 2006, porque yo renuncié a la banca, ¿se acuerdan? Cuando fui a juicio, por todos esos tipos que mataron al capitán porque se me iba a dar las pruebas contra Debido y el tema de la pesca. Esta es la verdad. Yo fui la única que estuve sentada ahí, me absolvieron, eso fue maravilloso. Entonces se presentó y me dijo que para lo que yo quisiera, su despacho estaba abierto. Que él quería ser pluralista. ¿Cómo me va a decir un juez que el despacho está abierto para la política? Porque claro, yo vengo de la familia judicial. Yo, ¿sabés qué? A mí me llega a decir cómo fue un político, yo quiero tener las puertas abiertas y yo creo que una patada es poco. Yo llamo a la orden judicial, lo detengo. Es el huracán en serio. Es el huracán en serio, obviamente. Y entonces le dije, mire, doctor, usted no va a recibir un llamado mío. Yo lo único que quiero es que apliquen el derecho. En ese momento estaba el tema del fallo, del tema de las obligaciones, ¿se acuerdan? De los depósitos bancarios. Y le dije, había salido un fallo horrible, espantoso, le dije que restablezcan el derecho a la Argentina y que sean independientes. Porque yo no los voy a ver más. Después lo vi otra vez en un homenaje que se le hizo como ciudadana ilustre a Carmen Argivay que ella pidió que hable. Y yo dije, bueno, cuando nos jubilemos vamos a volver a la cocina a comer juntas en tu casa. Fue la única... Y se lo cruzó en el Congreso una vez. Ah, bueno, ahí se me cruzo siempre. Pero ahí ni le hablo. Pero los otros los respeto, los quiero, yo nunca tuve... Además, no tengo un problema personal. A ver, que no se equivoquen, yo no sé quién es, sé que es dueño. Ay, eso no escucho. A ver si... Bueno, yo voy a seguir hablando y después alguien que me enganche acá. Yo no soy un problema personal. Pero este hombre... Hay gente que está diciendo que hubo operadores del gobierno que trabajaron para formar esta nueva mayoría en la corte. Yo creo que el gobierno no tuvo nada que ver. Lo que sí sé es que el gobierno no tuvo nada que ver. Y Macri tampoco. En todo caso... Sonríe de una manera que... Sí, en todo caso no tiene que ver el gobierno, dije yo. Yo no dije no tuve que ver yo, no tuve que ver algún asesor. Macri... Nadie sabía nada. Eso les puedo asegurar. Pero los festejaron. los cones, yo sabía. ¿Eh? Cuando se enteró de la noticia... Ay, fue una alegría enorme porque no sabía cómo iba a terminar él. Pero dijo, yo sabía. Bueno, yo quería. Pero no sabía. Con lo cual, cuando salgo a hablar de Coninagro, de las temas regionales, me dan la noticia y yo no la creo. Por eso yo la felicité a Hayton de Nolasco. No en el sentido... En el sentido patriótico de la palabra, porque es una mujer que bajo tanta presión de un hombre tan oscuro como Lorenzetti, pudo jugar a favor de la República. Y yo lo hago también en honor a la creación de mujeres jueces en la Argentina que hizo Cargham en Argibay hace 30 años o 25 y de la que... Yo fui profesora de esas mujeres jueces y también fui parte, soy parte de esa familia y acompañé a ellas en el nacimiento y el crecimiento y han creado la Asociación de Mujeres Jueces Internacionales. Así que esta actitud de ella también es un homenaje a esa gran jurista y a esa gran persona que fue Carmen Argibay y a todas las mujeres que siguen peleando pese a algunas traiciones muy evidentes como la Presidenta de Justicia Legítima, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahí hubo un problema. Bueno. Carrió, quiero hacerle una pregunta Carrió respecto a Hugo Moyano que ayer estuvo haciendo otra vez declaraciones diciendo que el Presidente quiere rajarse, ¿no? Es la palabra que usó el dirigente sindical y quería preguntarle ¿a qué juega Moyano? ¿Con quién está jugando? ¿Cuál es el objetivo, digamos, de...? Tiene miedo por Oca, muchachos. Tiene miedo de ir preso por Oca. Oca está fundida, él la pagaba, Oca es de él, está con el tema de Independiente. El Presidente está más firme que nunca. Yo creo que ahí falló, si algo falló este fin de semana. El Presidente estaba ahí y yo estaba al lado del Presidente. El Presidente tiene una firmeza que no la tienen otros funcionarios. Me parece que algunos funcionarios se dejaron permear por la prensa en el sentido que hay que renovar. Miren, los momentos difíciles hay que reafirmar. Yo no lo hubiera tocado absolutamente a Lopetegui y a... Sigue estando Lopetegui. Pero Lopetegui sigue estando y el otro también, ahora se puede descansar. Pero, ¿qué quiero decir? Querían vaciarlo al Presidente. Perdón, perdón. ¿Estás diciendo que Quintana va a seguir? Pero obvio. Es como si a mí me quitaran a Juan López o a Fernando. ¿Qué creen? A ver, son chantas, les digo así, los empresarios, los periodistas. En los momentos difíciles se banja, porque hay muchos periodistas pagados también, que estaban tumbando y tumbando. ¿Por qué? Querían vaciar al Presidente. El Presidente tiene una determinación que yo nunca vi en otro. ¿Juega mejor conmigo? De lo que jugó otro, otro personaje político. Yo no puedo creer. O sea, que le digo, vamos a morir, vamos a morir. ¿Qué quiero decir? Él tiene esa... Algunos la criticaron por esa frase. Pero por supuesto, pero eso ha todo pensado. Después me dan la razón. En diciembre me dan la razón. Lo mismo hicieron con la carterita, porque la gente no tiene mucha... La carterita es cuando se levantó de... Son operaciones preventivas. A tal punto que algunos me llamaron hoy para decirme que no iban a hacer el golpe. Que creían que iban a ganar las elecciones. Y eran del grupo kirchnerista. ¿Puede dar más detalles? No. Pero me llamó por interpósito a persona. Amigo, ¿qué quiere decir? Pero que calmaron. Ya no... Ah, y le notifiqué también a sectores ligados al Papa. Porque yo salgo muerta de la Casa Rosada. No va a haber... Porque el Papa está conspirando contra la Argentina. No, digo para que evite un golpe. Acá tiene que haber democracia, tiene que haber república. Tenemos que sacar el banco de alimentos, el hambre cero. Hace un año estoy peleando por que salga. Hace un año me negaron la aprobación en la Cámara de Diputados en nombre del progresismo. Hay hambre en la Argentina y no permiten la donación masiva de alimentos. Pichetto y Rosas me prometieron sacarlo del Senado. Esto es indispensable pero estuvimos un año. Hoy podríamos estar con todos los bancos de alimentos. Explique el proyecto cómo es. El banco de alimentos limita la responsabilidad vos entregar la mercadería antes del vencimiento y el banco la tiene que entregar antes del vencimiento. La empresa no es responsable si la entrega tres años después. Porque si no se hacía el negocio el juicio. ¿No? Sobre todo. Y esto es manejado por asociaciones y no por punteros. Y se dola mucho porque en la Argentina ustedes no saben una red de banco de alimentos es un escándalo moral que haya hambre. Ahora, ¿qué pasó? Los progresistas decían que no controlábamos la salubridad cuando Rosario tiene el mayor banco de alimentos y yo me voy con la intendente y el gobernador socialista que me votaban en contra porque son celos contra mí. Es nada más que celos. Por eso les dije estúpidos. La pelea de celos puede ser por otra cosa que me pegue, que me digan gorda, sucia, loca, irresponsable, pero que no jueguen con los pobres y con el hambre. Y todavía no la podemos sacar. Espero que en la sesión de octubre el Senado la saque y montemos bancos de alimentos en todo el país y para siempre. Sobre todo por el precio del trigo. ¿No? Le hago una pregunta. El impacto de esta devaluación de esta crisis económica es enorme y es enorme obviamente en la gente que necesita hasta lo primario como alimentos, pero es enorme también en la clase media que en general fue la que más apoyó o apoya al presidente Macri. ¿Qué les diría a ellos ahora? Usted dijo, tengo la frase acá, que se venían los seis meses peores del país. ¿Qué es lo que le espera a la gente en los próximos seis meses? Lo vengo diciendo desde junio. Yo recorrí esta nación y estuve con todas las pymes diciendo de esta crisis tenemos que ya salir con el modelo exportador, pero lo que viene es dificilísimo. Y lo expliqué con toda claridad y lo comprendieron. Porque si no, nosotros íbamos a una crisis como la de De la Rúa. Es decir, que se quebraban todas las economías regionales. Hoy resucitan todas las economías regionales, resucitan con este tipo de cambio todo el sector turístico y todo el sector comercial de las fronteras y los que estamos pagando los costos somos en realidad los que tenemos salario. ¿No? Entonces hay que parar de aumentar tarifas, hay que pasar esto. ¿Se acuerdan el periodo del Rémez-Lenikov y después la baña? Claro. El dólar va a equilibrarse, va a haber una gran exportación el año que viene, van a entrar dólares, como consecuencia de eso, además se rebajó al 18% la soja, la liquidación va a ser más rápida, porque antes se bajaba por mes y ahí estaba la especulación. y vamos a alargar ya las pymes exportadoras, creo que el 20 y pico, la verdad que el ministro sí que ha generado un plan enorme, están invitados todos, esta es la nueva alianza económica de la Argentina, con las pequeñas y medianas empresas a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y yo estoy de esa mano y de la mano del campo y ese 4 pesos por un dólar no es tanto porque esto no es un 4%, no es retenciones, ahora por primera vez es un impuesto a todas las exportaciones, ahora no cae sobre el campo y seguimos el programa de rebajas sobre el campo. Ahora, esto se va a devaluar por el ajuste inflacionario, con lo cual termina solucionando el tema de la emergencia, logramos el déficit cero, pero claramente el presidente tiene claro que acá sin campo este país no tendría que comer hoy y que lo que se hicieron durante una década los kirchneristas fue robarle al campo, hacerle la revolución agraria a Uruguay y a Paraguay, que la mayor parte de la soja en negro salga por Palmira, Uruguay, o que sea o aparezca como soja paraguaya, que eso es todo lo que estoy investigando, que eludan impuestos las exportadoras de aceite, o poniéndole mínimo valor agregado, fundiendo a los productores con precios terribles, ¿saben lo que es una retención del 35%? Y lo que fueron las retenciones móviles. La verdad que gracias al campo tenemos Argentina, pero también quedó desnudo ahora que si al campo le daba mal no tenemos nada. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una economía que es lo mejor que tenemos, agropecuaria, pero también con pymes exportadoras, en la metalmecánica, en el conocimiento, en ciudades inteligentes ligadas al campo, invertir mucho en ciudadanía para el mundo en educación y en pymes alimenticias. Ahora, hay mucha gente que está sufriendo ahora, ¿no? Sí. Y a que usted acaba de decir no tiene que haber impuestos para los que tenemos salario. Mire, ¿saben lo que pasa? ¿Saben lo que pasa? ¿Cómo viene el presupuesto? Para bajar el déficit, para bajar impuestos hay que bajar el déficit y no hay otro. Porque o el déficit nos lleva a mayor dólar o nosotros, para bajar impuestos tenemos que bajar déficit. Lo que se está negando a bajar impuestos son las provincias. Porque las provincias no bajan ingresos brutos, los aumentan. La verdad es que la clase productiva de cada provincia regional tiene que presionar también sobre las provincias porque las provincias muchas tienen super hábit porque por primera vez se está respetando el régimen de coparticipación federal cosa que Cristina nunca lo hizo. Así que yo sé que el momento es terrible. ¿Me rió? Y miren, el otro día se burlaba porque decía yo me río en medio de la crisis y le digo no, ustedes se equivocan. Yo sobrevivo al inmenso dolor personal y a la responsabilidad que tengo sin gobernar el país pero que me siento responsable de todo un país con un poco de humor porque si no me muero. Ustedes no se imaginan lo que es llevar el peso de la responsabilidad de toda una nación durante tantos años siendo solo diputada nacional. Yo no tuve un ascenso en 25 años. Me cobro antigüedad, ni títulos, ni posgrados, ni nada. Ahí está. Y solo me dediqué a esto, a alargar el peso de la responsabilidad más las cuestiones familiares que todos saben las pérdidas que he tenido. Yo salí de un entierro para venir a sostener una crisis presidencial y termino la crisis presidencial y estamos con los laboratorios. Entonces, por eso me pongo los ruleros, digo, porque si no hay... la alegría y el dolor, ¿saben qué? Yo aprendí que tuve mucho dolor. Van juntos. Si vos no ponés la alegría junto con el dolor, el dolor se te vuelve resentimiento. Mirá, a mí me han robado elecciones, me han despojado de todo, han hecho las injurias y las calumnias más terribles. Además, los políticos, que ahora los voy a hacer por discriminación, dicen, ustedes la conocen a Carrió. ¿Qué es conocer a Carrió? Que yo soy algo loca, no, soy más inteligente y más valiente. La próxima vez que uno de Cambiemos fuera de Cambiemos me dijo, ya la conocemos a Carrió, le voy a decir, si vos tenés envidia, ¿está? Solucionala de otra manera. ¿Estás hablando de Rodríguez Larreta? Estoy hablando de todo el mundo porque me enojé con todos. Ya la conocemos a Carrió. en los momentos de crisis, Carrió está sosteniendo las instituciones como también lo hice en la época de Cristina. Yo paré un golpe a Cristina. ¿Cómo fue eso? Después del campo. Después de la crisis del campo, cuando ella quiere renunciar en agosto. Y cuando quieren que Cobos lidere la oposición. Y yo me paré del lado del gobierno. Es una noticia. Carrió estuvo del lado de Cristina. Yo apoyo las instituciones, yo apoyo la república. A ver, yo no es que soy la íntima amiga de Mauricio Macri. Pero hoy, por la presidencia de Mauricio Macri, pasa la sostenibilidad de una república para todos, donde todos ustedes y sus hijos puedan elegir y no venga el autoritarismo y el robo de nuevo. Y además, hay un pacto de no impunidad. Ustedes vieron que yo tengo libertad y denuncio todo. Entonces, esto es muy bueno. El presidente tiene capacidad de decisión, conoce, no les tiene miedo a estos empresarios. Yo tampoco. Además, algunos me parecen idiotas totales. Porque la soberbia forma parte justamente de los nuevos ricos. Me ponen nerviosa. Me parecen Alberto Fernández. así que estoy gozando. La verdad que yo siento y le digo a la sociedad lo que siento que vamos en un tren. Yo creo que hasta en lo personal yo siento que voy en un tren apretada por muchísimos problemas como en una sierra, una montaña y va a haber luz. Yo creo que nosotros a veces no vemos la luz pero sentimos la luz. Yo siento que los argentinos estamos como chocando dentro de un tren pero hay locomotoras y hay dirección. Hay futuro. Pero creo que en el fondo también algún costo tenemos que tener por no haber querido ver. Nosotros tuvimos la voluntad de ser ciegos. Cuando yo lo decía en el 2004 me trataron de loca. Todos. Periodistas serios independientes decían pero qué grave pero miren los boletines. Si en el 2004 bastaba ver los boletines para ver el robo. El boletín oficial. El boletín oficial de Santa Cruz. Es donde nosotros le hicimos el primer informe donde estaba Claren donde estaba Huberti donde estaba cómo era el robo después pasamos energía marzo del 2000 y qué le dije yo en el 2003 a Paula seguí mi obra pública por ahí van a robar. Paula Oliveto ¿no? Paula Oliveto y robaron por ahí. Después no me creyeron con trenes. Dije fíjense de trenes están robando por trenes. Y eso determinó la renuncia de Rosati por no firmar cárceles creo. Sí, sobre el presidente. Una pregunta antes de Lu cuando usted dice vine de un entierro para sostener una crisis presidencial da la sensación de que el presidente estaba solo o que no tenía un equipo yo puedo hablar de mi experiencia personal y no de la del presidente el presidente no estaba solo porque muchos argentinos estábamos con él porque mucha gente estaba con él pero hay soledad esos momentos son muy duros yo muchas veces me dejaron solo yo saqué el 1,8 que venía de sacar 6 millones de votos y era como Gardel porque era sin plata sin nada todos se corrieron menos 10 o 12 Acá estamos hablando de un presidente en pleno partido Claro yo digo que en esos momentos vos sabés que gente impensable para vos está al lado tuyo y gente de toda tu confianza se aleja porque también algunos creen que ya tienen que jugar su propia partida para adelante o que el presidente puede caer el presidente está más fuerte y estable que nunca y yo estoy al lado de él porque hay que defender la república y la vamos a ganar con trabajo con esfuerzo y con sacrificio yo no me voy de vacaciones yo voy a estar al lado de la gente yo sé que sufrimiento yo pasé otras un día me salió el 10% de mi sueldo de camarista me salieron unas hamburguesas en la crisis del 91 claro supongo que un camarista hoy gana 300 mil pesos bueno a mí 30 mil pesos me salieron 5 hamburguesas para los chicos antes de él o sea nosotros vivimos la inflación los cortes de crédito ahora siempre estuvimos bien después el problema es que no caigamos más ahí y eso solo lo vamos a hacer si creamos un país que sea exportador y de pymes exportadoras que traiga prosperidad a las ciudades y a los pueblos esta es la única salida república más prosperidad económica democratización y una gran educación y recuperar y garantía de alimentaria como lo que viene el contrato moral y vamos a ser líderes mundiales porque viene el hambre y viene el fascismo en todo el mundo y nosotros tenemos que ser un ejemplo de republicanismo de paz y nos va a costar sí a lo mejor es nuestro castigo ¿sabés que en la salida de Egipto Moisés le dice a Dios que no castiga al pueblo judío pese a que creía en el dinero en el dólar en la gente que si no lo saque del libro de la vida y Dios le dice a Moisés yo los perdono pero no los dejo sin castigo ¿qué quiero decir? a veces nosotros los tenemos que tomar como una corrección para no repetir la historia si esto nos pasa la voluntad es que no nos pase nunca más pero inevitablemente nos iba a pasar porque el dólar que nos heredó Cristina era un dólar de uno a uno era igual que caballo se nos está terminando el programa muchas gracias no, no y fuerza para todos ustedes sé que estás con el tema de los cuadernos a full que les vaya muy bien yo ahora estoy dedicada ya a la hidrovía pero estén seguros que en esa causa va a haber recuperación de dinero y que todos van a estar condenados y presos eso ya está yo no me ocupo más ahí están los fiscales y los jueces ya estoy en paz y la verdad ahora con Lorenzetti tengo una felicidad que me brota así porque esto es una garantía para la república gracias Carrió no, al contrario me comió otra empanada bueno, más poro nos toca a nosotros ¿los chicos comieron? sí no, todavía no estamos acá gracias Carrió gracias Nico tenía ganas de contar y contó muchas cosas así es como siempre el huracán Carrió nos vamos rápido a la pausa porque hay otros huracanes enseguida venimos y lo contamos vamos de vuelta vamos a viajar un poco al otro huracán a volar Carolina del Norte es el lugar en el que estaba José Bianco así es Wilmington en directo ¿cómo va? a la miércoles ¿cómo les va? ¿cómo están? preparándonos porque estuvimos un rato esperándolos debajo de la lluvia sí después nos metimos al auto y ahora salimos corriendo estamos en un lugar donde nos mandó la policía porque estábamos al costado de la ruta y nos dijo se acercaron primero como siempre nos prenden las luces y vos no sabes qué hacer si te tenés que quedar quieto si te tenés que mover entonces se bajó un grandulón bastante importante y nos dijo no pueden estar acá al costado de la ruta y le dijimos bueno pero es el único lugar donde tenemos un lugar abierto sin que nos caigan árboles encima porque esta ciudad se caracteriza por tener árboles altísimos y son peligrosos y muchos cables y nos indicó bueno acá a menos de un kilómetro tienen un shopping con un estacionamiento amplio y justo no vino es bárbaro porque fíjense que está bastante bien iluminado y no hay nada que se nos pueda caer encima pero claro tampoco tenemos reparo de la lluvia llueve intensamente y cada tanto algunas ráfagas sacuden los árboles recuerden que seguimos en la previa 3 de la mañana que seguramente estemos en vivo en la pantalla de todas las noticias es el momento en el que el huracán se iba a mostrar los dientes hoy estuvimos todo el día diciendo que era un día de previa porque muchas semanas iban a dormir pensando que esto es un huracán y esto es la previa del huracán realmente por eso llegamos ayer para hoy poder mostrarles todo el día como se preparaban pero nos llama la atención porque miren no hay muchos preparativos ahí contra la lámpara van a poder ver contra la sí exacto contra la luminaria la forma con la que la intensidad con la que está lloviendo vení Mariam si se ve José vení vení pero además el otro problema además del viento era la cantidad de agua que iba a caer en varios días ¿no? claro exacto porque acá están los dos factores juntos van a ver los árboles que están de hecho a reparo de ciertas edificaciones pero cada tanto las rafas de viento son cruzadas la lluvia también y se va a sentir esta madrugada primero el impacto de los vientos pero después durante más de dos días la lluvia torrencial que va a ser difícil de mostrar en las cámaras vamos a mostrar hasta donde podamos llegar con los autos pero bueno vamos a poder llegar a estas zonas inundadas ahí pararemos y comenzaremos nuestra transmisión siempre y cuando la noche de hoy nos permita mañana poder seguir con las transmisiones dependemos de la comunicación de internet como siempre de la luz aunque tenemos baterías ya cargadas y te decía nos sorprendió para mal las medidas de prevención que se toman miren esto debe ser una de las zonas más modernas de la ciudad este como conglomerado de grandes marcas shopping típico norteamericano pero las medidas que se han tomado son solamente estas en esta zona que no es una zona baja ni cercana a la costa por el agua más que por el viento hay unas cintas de como si no más que eso pero no son ventanas blindadas no tienen ninguna protección del viento pero bueno veremos como le va a cada uno ya te repito que a mi me asombra lo mal que se han preparado en algunos lugares para recibir un huracán categoría 2 que no es frecuente que toque tierra un huracán categoría 2 José te quedas ahí bien emponchado para cubrirte de la lluvia que vamos rápido una pausa y después nos contás un poquito más en principio no hay nadie en ese estacionamiento no hay ni un auto no quedó ni medio no quedó nadie es nada hay unos autos perdidos por allá pero no obviamente está todo despoblado dale condó con todo gusto nos quedamos ya volvemos bueno vamos a intentar retomar con José Bianco del huracán pero además en Estados Unidos en Massachusetts explosiones de una manera que han provocado pánico porque son por lo menos 39, 40 edificios es una explosión de gas muy muy importante es una cañería troncal que es la que ha afectado a tanta cantidad de casas que están conectadas por una red de una empresa que se llama Columbia Gas todavía no está claro las razones de por qué explotó pero los reportes policiales hablan de por lo menos 39 edificios incendiados explosiones en distintos lugares de casas de viviendas de propiedades también de comercios en este lugar en esta ciudad que se llama Lawrence en el estado de Massachusetts explosiones que fueron además simultáneas es una localidad para que se imaginen de 76 mil habitantes como se puede ver en la imagen son casas son viviendas negocios hay sótanos incendiados y básicamente la compañía había anunciado horas antes de las explosiones que iban a estar haciendo trabajo de mejoras en las cañerías sí mejoras en las cañerías y hace algunas horas estas explosiones masivas en por lo menos 39 edificios ya las autoridades obviamente desalojaron comercios residencias ordenaron que básicamente se cierre el suministro de gas y están investigando las razones de todas estas explosiones además del trabajo de apagar el fuego en estas propiedades destruidas y la advertencia de que dejen sus viviendas cualquiera que estuviera preocupado por una situación como esta gravísimo Massachusetts y las explosiones de gas nosotros nos vamos ahí los ven están preparados los chicos grandes ya somos grandes nos vamos hasta mañana que descansen chau hasta luego chau